Otro choque más de Santiago Matías a lo foque, al paso que va terminará enfrentándose con República Dominicana y Media. En esta ocasión el choque es con Alfonso Rodríguez, cineasta dominicano que es mejor actor que director de cine y que también tiene un cargo en el gobierno, es cónsul en Los Ángeles y eso le ha servido para traer proyectos cinematográficos a República Dominicana. Pero miren, yo voy a aprovechar este choque de ambos para decir una gran verdad sobre la industria cinematográfica dominicana. Santiago Matías está diciendo que las productoras o más bien los productores se están haciendo de dinero en ganancia a través de las exenciones fiscales que da la ley de cine. Alfonso Rodríguez le responde diciendo que nadie se está haciendo rico con la ley de cine. Y yo voy a decir la verdad sin que usted tenga que creerle a Alfonso Rodríguez o a Santiago Matías. Miren, la verdad es que la ley de cine está creada para que la ganancia de una película o que la ganancia de todo aquel que se mete en un proyecto cinematográfico no dependa de la taquilla. Esto se debe a que en las primeras incursiones a nivel comercial con producciones como la que hizo Manuel Corripio, la maldición del padre Cardona, que fue un fracaso en taquilla y propició que don Manuel Corripio perdiese dinero a un punto tal que dijo nunca más vuelvo a poner un centavo en esto. Y es por ese hecho en particular que nace la ley de cine. La ley de cine realmente no se hizo por el cine dominicano. La ley de cine se hizo por un favor que le hizo Leonel Fernández en calidad de amigo a Manuel Corripio para que pudiese recrearse en la industria del cine sin tener que arriesgar su capital. Pero aunque comenzó siendo un favor que le hizo Leonel Fernández a Manuel Corripio para que no tuviese que volver a perder un centavo después de ese trago amargo que se llamó La Maldición del Padre Cardona, que yo no sé si ustedes recuerdan, con coldo a la cabeza, el protagonista que era el Padre Cardona, pero terminó beneficiando al cine como quiera. Y la ganancia de la actual ley de cine está en las contrataciones, en la producción como tal de la película. Eso es lo que hace posible la industria cinematográfica local. De manera que aquellos que se meten a hacer una película en suelo dominicano van a ganar ya por la simple producción de la misma. No tienen que esperar a que la película sea un éxito en taquilla. Y más ahora que debido a las tantas ofertas de película, pues la taquilla ha bajado considerablemente por película. Es decir, el estándar de éxito de una película ha bajado drásticamente. Si no, pregúntenselo al mismo Roberto Ángel Salcedo. Dicho esto, paso al tema en cuestión. Alfonso siente que Santiago Matías está tocando una tecla sensible y reacciona. Pero lo que parece ser que Alfonso no ha visto es lo siguiente. Si Santiago Matías está atacando una industria X, es porque él va para allá también. Si Santiago Matías comenzó a atacar la industria cinematográfica local y su ley de cine, júrelo que es porque él viene con un modelo de negocio que tiene que ver directamente con eso. La producción de medio metraje y películas en sentido largo en cuanto a duración. Eso es lo que Alfonso no ha visto. Y me temo que lamentablemente se ha prestado, sin calcularlo o sin saberlo, a ser un tonto útil de a los poques. Ahora, con toda seguridad, a los ricos de este país no les va a agradar eso. A los poques tuvo que darle para atrás a la compra del apartamento en el ensanche paraíso. Aquí no, aquí usted no se muda. Le impidieron mudarse o comprar un apartamento en el ensanche paraíso. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, ahí viven dos hijas de Manuel Corripio, valga la redundancia. En fin. ¿Y le van a permitir meterse en el cine? No, no. Ahora, si él comenzó a darle tuerca a eso, es porque, así como lo hizo con la cerveza, que se montó en una criticando a Cerveza Presidente para después venir con que tenía una cerveza, el mismo libreto con el cine. Espérenlo pronto. A los poques pictures. Ya. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo. Pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Hay tipos de trabajo que realmente no exigen que tú estés cumpliendo ocho horas. Lo que sí hay que hacer... Y que no es factible tampoco. Que no es factible. O sea, que tú no tienes que cumplir ocho horas de trabajo. Lo que sí estoy de acuerdo, yo creo que esa es tu preocupación inicial, es que los dominicanos tenemos la tendencia a vagar y a cogernos la confianza. Y a coger, como sea, eso mismo, hacer confianza. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, te voy a dar mi testimonio de trabajo en un banco. Yo trabajé en un banco. Y uno empezaba a arrancar realmente a las once de la mañana y tenía que estar a las ocho allá. En lo que tú hablas con la gente, en lo que tú te bebes el café, en lo que te ordenan un par de cosas, que te llevan unos documentos y una baña, una burocracia. Yo trabajo en el área de contabilidad. Yo empezaba a las once de la mañana y ya a las cinco no tenía que terminar. Pero yo era productivo realmente a partir de las tres de la tarde. ¿Tú entiendes? Y hacía el trabajo, pero me iba a las siete de la noche muchas veces, innecesariamente. Me parece que esto que produce... Entonces, lo que sí se debe, yo creo, es de reducir las horas de trabajo, pero en entornos donde tú sepas, o como hace en Google, que tienen unas tareas. Google tiene, en las empresas, ¿cómo se dice? Headquarters. Dicen, mira, aquí tenemos una tarea que hay que cumplirla. Las metas. Las metas. Sí, sí. No, pero que eso también es de acuerdo al trabajo. Recuerda, por ejemplo, hay un trabajo de servicio que no va a depender de la tarea, sino de la atención en ese horario. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, mira, tú cumples eso. Ok. Te fuiste a las cuatro, te fuiste a las cuatro. Terminaste a las doce del mediodía, la cumpliste. Te fuiste a las doce. Creo que hay que... O sea, no debe ser general para todos. O sea, no debe ser una reducción de horario de trabajo general para todo el mundo. Hay cosas que creo que se deben de considerar. Creo que esta propuesta a la que se refiere el Ministerio del Trabajo está basada en la propuesta que hizo uno de los hombres más ricos del mundo hace algunos años, Carlos Slim, el dueño del Grupo Carso, el dueño de Telefónica Móvil, bueno, que pertenece a Claro. Telefónica Móvil es la matriz de todos los Claros. No tenemos comerciales de Claro, pero el dueño de Claro. El Grupo Carso es inmenso para que ustedes entiendan. Son más de 207 empresas que tiene el Grupo Carso. Bueno, el señor Carlos Slim propuso hace varios años reducir los días laborables, pero que aumenten las horas de la jornada laboral. Es decir, en lugar de que sean ocho, van a ser doce horas diarias, solamente lunes, martes y miércoles. Esa es la propuesta de él de hace muchos años, no es de ahora. También en esa propuesta incluye que la gente... No está mal, porque son 36 horas de trabajo. Sí, pero te voy a decir ahora el porqué de su propuesta, porque lo detalla muy bien y yo me lo estudié muy bien. Esa es una propuesta que va con un paquete. La segunda propuesta es que la mayoría de los países latinoamericanos, para tú graduarte, para tú ser un licenciado, tienes que hacer una tesis, ¿verdad? Entonces él piensa y propone eliminar por completo el requisito de hacer una tesis. Él dice que es suficiente con que tú curses tus 42 materias, por ponerte un ejemplo, cumplas todos tus créditos con cierta calificación y ya no tienes la necesidad ni la obligación de hacer una tesis. La tercera es que él piensa que al reducir esta jornada laboral, en cuestión de días, la gente va a estar más propensa al consumo, va a estar más relajada, va a tener más tiempo de ocio para con su familia y eso le va a llevar a un mejor desarrollo humano y profesional. Hay trabajos que no requieren físicamente la presencia de la persona y pueden trabajar vía remota y por consiguiente tú puedes trabajar al horario que tú quieras. Él está pensando en el futuro, en el sentido de que ya ahora mismo, ya no es necesario que tú acudas a una oficina física para tú poder realizar tu trabajo. Entonces en ese sentido él piensa que ir preparando al trabajador para que pueda administrar su tiempo desde su casa, donde esté, puede hacer que esa dinámica de gente, familia, trabajo, proyectos, metas que te plantea la empresa sean mucho más ágiles y puedas dar mayor resultado a tu trabajo como empleado para que la empresa no te, digamos, no te demande más tiempo de lo que tú se lo debes de dedicar a tu familia, que es lo que finalmente vale más la pena. Eso es lo que él dice. Por eso yo creo que de ahí se retoma esa propuesta. Sí, pero oye lo que pasa ahí con el tema. Primero, tenemos que estar claros de lo siguiente. El tema de la jornada laboral, las horas de trabajo, va a depender del tipo de trabajo que tú hagas. Hay trabajos de servicio que lo que se necesita es que la persona esté trabajando. Es un horario X. Un bar, tú no tienes una meta de vender 5 tragos o 200 tragos. ¿Verdad? Lo idóneo para el bar es que se venda todo lo que se pueda. ¿Qué necesita el dueño del bar? Que el servicio esté disponible, X cantidad de horas. La propuesta del Ministerio de Trabajo, lo que busca es regular eso. Que si tú tienes que estar abierto por 12 horas, en vez de tener una gente trabajando por 8 o por 12 consecutivas, de que tú lo disminuyas y tengas 6 y 6 dos jornadas. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que he visto en las empresas? De acuerdo a la labor, ya las empresas adecúan al personal. En enfermería, por ejemplo, tú no ves una enfermera trabajando 8 horas. Trabajan 24 horas de amanecida. 24, descansan 2 y trabajan 2. Trabajan 2 días pisados, 48 horas o 24, no más de 48. Después se van por un día o dos días para su casa y después vuelven las enfermeras. O sea que ya la jornada de acuerdo al oficio lo adapta la empresa. ¿Me entiendes? Tú tienes un personal de servicio, lo necesitan sus 8 horas. Hay personas que, como tú dices, por tareas, por metas. Y si tú lo haces en 2 horas, te puedes ir por tu casa. Si te tomas 8 horas, tienes que hacer 8 horas. Si te tomas 12, tienes que llegar a 12. ¿Quiénes, por ejemplo, utilizan esa metodología? Los vendedores. El vendedor, a la empresa no le importa que tú dures 8 horas vendiendo. ¿Por qué? Porque eso no le asegura beneficio. Tú puedes durar 8 horas, como tú bien dices, bagueando, barajando, y te van a pagar tu sueldo. Dicen, no, te pone una meta. Tú tienes que venderme por semana, en el cantidad de 50 mil pesos. Tú te vas a matar hasta llegar a esos 50 mil pesos. O sea, los 3 días de los 6 de la semana, tú llevas los 50, ya los otros te todos tienen chile. O baraja, o vende más. Y cuando tú vendes más, que tiene un superávit, entonces te dan tu comisión. Eso ya está. Cuando el Ministerio de Trabajo plantea reducir la hora, en la jornada laboral, lo que está diciéndole es al empleador, a la empresa, ¿verdad? Que tiene que pagar el sueldo mínimo que ya está definido por menos horas de trabajo. Entonces, yo pienso que eso está afectando a los pequeños empresarios y a los emprendedores. Que en este país son la gente, somos la persona, los emprendedores los que estamos más jodidos. La tenemos más difícil para emprender. Porque todas esas cargas fiscales, tributarias que tenemos ahora mismo, destruyen al emprendedor. Destruyen al mismo empresario. Es difícil tú sobrevivir en este país con una pequeña empresa. Entonces, cuando tú pones esa vaina así, ¿a quién beneficia eso? Los grandes empresarios. Porque tú no tienes forma de competirle. ¿Cómo yo compito con Corripio? ¿Cómo? No hay forma con la carga tributaria que tengo. Entonces, tú venías ahora a imponer una propuesta de reducirme la jornada laboral. Que el único rejuego que tengo yo es que yo puedo sacar un servicio que una empresa que me rompe a mí en dos lo hace con cuatro gente. Yo lo puedo sacar con dos. ¿Cómo tengo el rejuego con mi jornada de ocho horas? Si me la reducen a seis, ya me están obligando a contratar cuatro. Entonces, todo lo que yo percibo como pequeño empresario, como emprendimiento, se me va solamente en mantener mi negocio a flote. Desde que tengo un mes más, lo quiebro. Entonces, este país no necesita menos trabajo y más. La gente tiene que trabajar más, no menos. Un país pobre no puede trabajar menos, por Dios. Pregúntale a tu mamá si ella necesitaba trabajar menos para que usted venga. No, ya que ella trabaja más y conseguir más y que tú mejores y que sea más fácil y más llevadero. No trabaja menos, por Dios. Eso es un absurdo que está proponiendo ese panel. Señoras y señores, esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y, por supuesto, comentar. Gracias, . . . ¡Gracias!